Hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño y hoy os vengo trayendo el juego Left 4 Dead 1 el juego completo sin comentarios así que nada chicos si os gusta estos tipos de vídeos os recomiendo que os suscribáis a mi canal de juegos completos sin comentarios que el link os estaré dejando en la descripción del vídeo vale pues nada así que disfrutar del vídeo un saludo mirad nunca había visto algo así ya veo que eso no te impide untártelo por todo el cuerpo están cambiando no me manches el chaleco baja pesta queda alguien vivo qué es eso estás bien tranquila mujer te van a ir fuera a veces mierda mierda joder mierda corred vamos vamos no 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 que no 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 y yo venga vamos vamos ya 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 que la debía ya ya ¡Granada! ¡Aquí abajo! ¡Nos somos infectados! ¡Aquí! ¡Joder! ¡Mira! ¡Esto tiene mala pinta! ¡No! ¡Ir o dispara! ¡Uír o dispara! ¡En prisa! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Ey! ¡Yo lo distraigo! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Granada! 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 ¡Ey! ¡Yo lo distraigo! Así es como se hace. Esto ha sido una escaramuza. Ahora viene la guerra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Mira por ellos! Me debo una. ¡Cobertura! ¡Luis! ¡Muertos! ¡Encontremos la salida! ¡Cargando! ¡No! 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 ¡Está bien! ¡Tamarré! ¡No! 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 ¡Grania! La lucha está rabiosa Hay un botiquín Cúbreme, me curaré Esto me hará falta ¡Bien hecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a irse a seguir! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Te compras 100! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cargando! Gracias. No es broma. Debemos encontrar algunos aquí. ¡No piensan que los putos vampiros me machaquen! ¡Son zombies, Francis! ¡Lo que sea! ¿Qué? ¿Listos? ¿Listo todo? Vale. ¿Está muy bien? ¡Oh, no! ¡Hay que encontrar el acceso al tejado! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Garga! ¡Suscríbete! ¡DAN! 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 ¡DAN ! ¡DAN! ¡Un thor a ver Francis! ¡DAN! ¡Gracias! 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 ¡Todos al helicóptero! ¡Gracias! 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 ¡El Optimista! ¡Nos le acabamos de pegar! ¿Sigue siendo todo de color de rosa? Nos estamos alejando ¿no? Vale. Tienes razón. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Detrás de ti! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, tío! ¡Cobertura! ¡Píldora! ¡Recarga! Cojo píldoras Parece peligrosa ¡Granada! ¡Lo mío es tu puta puta! ¡Sachi! ¡Sí! ¡Qué disparo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Eximos! ¡Gracias! ¡No! ¡No! Tío, pero cómo me gusta el vapor. ¡Píldoras! 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 ¡Avegando! ¡Crucemos el río por el puente! ¡Cuerpo a tierra! ¡Cante! ¡Caño mío! ¡Mi mierda! ¡Quitame! ¡Quitame esta cosa! ¿Esta es muy mal? ¡Mierda! ¡Levántame! Ya está. ¡Oh! Gracias. ¡Escuchad! ¡Hay armas aquí! Podemos subir por aquí. Una barricada y un cañón de tres paredes. ¿Alguna idea? ¡Hay que derribar esta barricada! ¡Hay que derribar esta barricada! ¡Ya viene! ¡Zombie! ¡Tú imagínate que sos pilotos de helicóptero! ¡Un zombi, Francis! ¡Era un zombi! ¡Atención! ¡Atención! ¡A reencargar! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora el seguro! ¡Todos, cura la fuente! ¡Recargando! ¡Recarga! ¡Suscríbete! ¡Wit! ¡Wit! Esa Wit se está mosqueando. ¡Unos molotovs! ¡Recarga! ¡Recarga! ¿Esto es el de ahí a la cercana? Hay un refugio ahí abajo Vayamos dentro ¡Oh dios! ¡Lo logramos! ¡Es increíble! ¡Reencarga! ¡Habrá que echarle un vistazo a la delegación! ¡Aquí está! ¡Refazando! ¡Refazando! ¡Vamos! ¡Lávame! ¡Suscríbete! 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 ¡Por ese camión! ¡Por la zona de descarga! 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 ¡Venga! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Tenemos monotops! ¡Suscríbete! ¡Recarga! ¡Cuerpo a tierra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No tiene! ¡Ayuda! ¡Me han dado! ¡Cocan! ¡Está bien! ¡No tiene mala pinta! ¡Scooby, cúrate! ¡No! ¡Molician! ¡Dios! ¡Dios! ¡Gracias! ¡Tenemos monotops! ¡No! 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 ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Menudo generador de mierda! ¿Por qué te cuesta tanto? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Lleva aquí el camión! ¡Subit! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! 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 He oído que Riverside logró resistir. A menos que tengáis otros planes, yo digo que vayamos. ¡Suena bien! ¡Vamos a Riverside! ¡Suscríbete! ¡Eres! ¡Gracias! ¡atsume! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Gracias! Bueno, parece que hay que ir por el túnel. Odio los túneles. Te preocupo, podemos ir por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba hay un regalo! ¡Vamos! ¡Arriba y un refugio! ¡Fuego a tierra! ¡Esto empieza a estar bien! ¡Fuego a tierra! ¡Atención! ¡Atención! ¡Suscríbete! 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 ¡Nonas tras tu канал! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! 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 ¡Ander! ¡Un H! ¡No me lo vio! ¡No me lo vio! ¡Me cago! ¡Al tren de por aquí! ¡Dios mío! ¡Deja de dispararme! ¡Tran aquí! ¡Toma ya! ¡eeh! ¡No me lo vio! ¡No me lo vio! ¡Aaah! ¡Gracias! 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 ¡MD3! ¡Nurder! Unas píldoras. ¡Aaah! ¡Muy por tierra! ¡Cargando! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Cargando! ¡Aaah! ¡Cargando! ¡Boomer! ¡Ya falta poco! ¡Bien! ¡Doble diversión! ¡Mira si hay provisiones en esa casa! ¡Alerta! ¡Espera! ¡Voy por! ¡Bien! Estás bien. Gracias. ¡Munición! ¡Hay un refugio cerca! ¡Lo logramos! ¡Mira dónde tiras! ¡Nos vale tener que curar! ¡Nos vale tener que curar! ¡Ese cabrón me ha morto! ¡Muera! ¡Nadie entra! Mira, colega, podemos obligarte a abrir la puta puerta. ¿En serio? ¡Mira ahora qué! ¡Ding dong! ¡Ding dong! Si sobrevivimos, pienso cargarme a ese tío. ¡Mubert! ¡Cuidado! ¡A recargar! ¡Cuidado! ¡A recargar! ¡Mubert! ¡Ey! ¡Mubert! ¡Aquí está! 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 Subamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Por ahí! ¡Aquí está! 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 ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Aquí está! 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 ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Recarga! ¡Aquí hay un arma! ¡Bombas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Luis! ¡Voy a ayudar! ¡Le di! ¡Joder, no se lo merecía! ¡Me vendría bien una mano! Estás hecho una mierda, pero creo que puedo ponerte en pie para seguir avanzando. ¡Suscríbete! ¡No, no te doy una! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Molotov! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Tengo problemas! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Tengo problemas! ¡Tengo problemas! ¡Esperate, Kiko! ¡Mierda! ¡No, tío! ¡Esa es una mano! ¡Gracias por volver a por mí! ¡Aléjeme! Me siento fatal ¡Un botiquín! ¡Un botiquín! ¡Un botiquín! ¡Un botiquín! ¡Deja de retorcerte! ¡Te juro! ¡Gracias! ¡Te debo una! ¡Puedo necesitarlos! Yo, Capitán Bell, ¿podríamos tomar este barco? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Desdejada! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Bill, levanta! Gracias ¡Suscríbete! ¡Explosivo casero! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Estate quieto! ¡No! ¡He dado! ¡Húmero! ¡Henido! ¡Hace! ¡Munición! ¡Granada! ¡Granada! ¡Cuerpo a tierra! ¡Granada! ¡Deja de moverte y te juro! ¡No! ¡Granada! ¡Máganlo! ¡Venga, que te apañe! ¡Muy bueno! ¡Granada! ¡Lo tengo! ¡Buen tiro! ¡One more! ¡Ay, stupid Jim! ¡Fuerzo a tierra! ¡Muy bien! ¡Fuerzo a tierra! No te preocupes, tranquilo. Todos caemos a veces, te pondré en pie. Gracias, tío. No puedes creerlo. ¡Quítamelo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Gracias!